Fulcumbia.net, Marcando la Diferencia Fulcumbia.net, lo que el Perú y todas las colonias quieren Yo no presentí que en corto tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? ¿Y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a medir Tus sueños de volar, un mundo más feliz Con nubes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverá Porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad Bien tarde será Porque si tú me vas yo no te esperaré Si me dolerá Y no te voy a esperar cuando quieras volver Entonces volverás recordando el amor Que tú quieres dejar que sentirás dolor Preguntarás a Dios, señores, ¿dónde estás? Si hubieras ilusión Llorando buscarás refugio en otro amor Entonces volverán momentos de pasión Que me conmoverán Te lo juro por Dios que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Hoy me invento que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Que el sufrir envuelte la soledad Que el amor era así